¡What a Rock Imperium! ¡Seguas a Rock Imperium! Precisamente una oferta que desde hace tres años ha aumentado y ganado prestigio gracias al Rock Imperium, que esta es su tercera edición. Hace unos días recordaba la alcaldesa que el primer año el evento duró dos días, el segundo año tres, y este 2024 serán cuatro días. Cuatro jornadas donde veremos disfrutar a más de 10.000 personas por día, no solo de los mejores grupos y bandas de rock, sino también de nuestra ciudad. Y para ello, desde el Ayuntamiento, trabajamos de la mano de todo el equipo del festival, con Juan Antonio a la cabeza, con el objetivo de consolidar este festival y que siga creciendo y mejorando. Por eso, en esta tercera edición, el Rock Imperium abre una sección de actividades paralelas que se podrán disfrutar de manera gratuita desde el martes 18 hasta el sábado 22 de junio. Entre ellas contaremos con la presentación de un libro, con un ciclo de cine apadrinado por los organizadores del Festival de Cine Fantástico Europeo Sombra, el Sombra, que aquí tenemos a su director, y con dos conciertos, viernes y sábado, en la Plaza del Rey, de dos grupos cartageneros. Y antes de ver un vídeo y ceder la palabra al director del Rock Imperium para que detalle el contenido, me gustaría animar tanto a cartageneros como a visitantes a que vengan a vivir el festival y a participar de todas las actividades organizadas en torno a él, a que se dejen seducir por la gran Cartagena y a que se dejen llevar por el mejor rock. Muchísimas gracias. Gracias. Pero bueno, lo primero era agradecer a Cultura, a Eugenio, director de Cultura, y al concejal, y también a todo el ayuntamiento, con Noelia en la cabeza, porque esto parte más de ello, aunque nosotros como organización del festival teníamos toda la intención, o sea, nos gustaba mucho la idea de abrir el festival a la ciudadanía, al cartagenero, y por supuesto al espectador del festival que viene y estará allá en la ciudad. Pero era una idea que estaba ahí, pero ha sido gracias al impulso del ayuntamiento y en particular de la Concejalía de Cultura, el darnos ese empuje a decir, venga, vamos a hacerlo, porque cuando tenemos tanto lío con el festival cuesta ponerse con otras tareas. Y cierto es que al final estamos muy satisfechos de haber tenido la fortuna de contar con Sombra, que aquí está Javier y ahora nos dará más detalles, porque al fin y al cabo ha sido conjunto, pero ellos han sido quienes han comisionado, entre comillas, quienes han gestionado y decidido las películas y los documentales que se van a poner, que tienen todo un sentido y una relación con el mundo del rock y el heavy metal. Lo del libro que ya he mencionado, de Shane Embury, y luego tendremos como nuestro afán desde el inicio de dar visibilidad a los grupos cartageneros, que hay mucho talento dentro de todos los estilos musicales, pero del rock y el heavy metal hay una cantera muy importante, pues tenemos a Scar Crew Avenue y a Ángel Negro, que han ya participado en el festival. Sin más os voy a presentar un poco el tema de la parte de programación cinematográfica. Nosotros llevamos ya colaborando el Rock Imperium y el Sombra desde hace tres años, porque existe una sesión Rock Imperium dentro del Sombra, por una simple razón, la relación entre el metal, entre el heavy metal y el género fantástico es absoluta. Entonces aquí tenemos una pequeña muestra, tenemos una de las más míticas, Heavy Metal, que es una película de animación del año 82 o algo por el estilo, pero que está de puta madre, y que tiene una banda sonora super metalera. Luego tenemos una refien que está sin estrenar, no ha pasado ni siquiera por streaming, que es la historia del metal y el horror, de historia of horror and metal o al revés, no estoy muy seguro. Y bueno, pues ahí cuenta con pelos y señales desde el inicio cuando empieza a usarse el metal conectado con el fantástico y el cine de terror. Tenemos una peli de Thor, que es una especie de superhéroe metalero canadiense, se llama Rock and Roll Nightmare, divertidísima. Y luego tenemos una película, Trick or Treat, aquí se llamó Muerte a 33 RPM, de cuando los vinilos y eso. Y bueno, sale Nozios Bower, Gene Simons y la banda sonora es 100% metalera. Espero que nos dejen en sala ponerlo muy fuerte, porque es lo idóneo en estos casos. Y yo espero que la gente pueda disfrutar a tope y de verdad que me parece una idea maravillosa sacar el festival fuera del recinto y poder hacer otras cosas por la mañana cuando te levantas. Yo como público muchas mañanas me levanto y digo, estoy destruido, ¿ahora qué hago? Pues me voy al cine, por ejemplo. No olvidar que el cartel lo ha hecho un artista aguileño, Daniel Acuña. Bueno, ha sido una imagen que tenía con sombra, un personaje de... Y bueno, que no lo he mencionado antes, que tenemos la suerte también de contar con un artista internacional que hace, bueno, colabora o trabaja ya un montón de años con Marvel y otras muchas y es que siempre diseña los carteles de sombra, no lo he mencionado antes. Bueno, que no ha cedido el diseño sin pedir nada a cambio.